En las últimas horas, las noticias sobre la vida sentimental de Kerem Bursin han generado un auténtico revuelo entre los seguidores del popular actor. En las últimas horas, las noticias sobre la vida sentimental de Kerem Bursin han generado un auténtico revuelo entre los seguidores del popular actor. Punto en medio de rumores de un nuevo romance, el ex de Ander Chell ya tiene todo listo para anunciar su flamante compromiso. Según ha trascendido recientemente, Kerem Bursin protagonizará una nueva película de drama romántico junto a la modelo y actriz oriunda de su Turquía. Debrie Moskan, conocida por trabajar en las novelas como Busslat, 2019, Ramo, 2020, y Deja que la vida venga como sabe, 2022. El film comenzará a rodarse a finales de marzo.El nuevo compromiso de Kerem Bursin. La emoción de Kerem Bursin es total, ya que se trata de un guión escrito íntegramente por el propio actor, quien comienza a dar sus primeros pasos en este ámbito. Punto la película recibe el título de Cueva Azul y estará dirigida por Al Tandom Mesh, con una producción conjunta entre Braveborn y IJAPIM.